Nueve préstamos con empresas chinas provocará otro año de incremento exponencial en materia de deuda pública externa, que superará la barrera de los 9 mil millones de dólares antes que termine diciembre de 2024. Eso está provocando que el régimen de Ortega se vea en la necesidad de elevar el techo anual de contratación de deuda para dar un barniz de legalidad a sus operaciones. El economista Juan Sebastián Chamorro valora que los términos de contratación de estos nuevos proyectos con China no solo son draconianos en lo financiero, sino también en lo relacionado con la soberanía del país. Chamorro además asegura que los nueve préstamos suscritos con empresas chinas por 951.6 millones de dólares representan una muy onerosa carga fiscal para Nicaragua en 2024, desde el mismo momento en que son firmados. Los cuestionamientos al endeudamiento con la nación asiática también son créditos pactados a tasas de interés más altas que las que se consiguen con organismos financieros internacionales, lo que eleva el precio del dinero. Daniel Ortega sigue endeudando a los nicaragüenses y a las futuras generaciones y lo más grave de todo esto es que las condiciones en que las está endeudando a nuestro país son totalmente irresponsables. Los términos de los contratos con empresas chinas, ni siquiera con el gobierno de la República Popular China, sino con empresas, son bastantes leoninos, como por ejemplo exigirle a el régimen que pague el 20% de la obra de adelantado antes de movilizar cualquier tipo de maquinaria sin tener siquiera un contrato de financiamiento para el resto de la obra. Podemos hablar también de tasas de interés, plazo, periodo de gracia, comisiones y otras cosas que elevan significativamente el costo financiero de la deuda. La está encareciendo enormemente además del endeudamiento masivo.